La Policía y la Alcaldía encararon operativos en varias zonas de la ciudad de Sucre, haciendo cumplir la ley municipal que prohibía los festejos carnavaleros y el consumo de bebidas alcohólicas. Según una evaluación de la directora de Espectáculos Públicos, Vilma Abejarano, un 90% de la población acató la normativa excepcional de la ley seca, un 10% no acató en especial en zonas periféricas en este feriado de carnaval. La población ya ha asumido, porque hemos visto que han acatado esta ley, no digo 100%, porque siempre hay pocos que han incumplido. Bueno, yo creo que un 90% han acatado la ley y 10% han incumplido, pues muy poco. Los que más han incumplido son en barrios periurbanos, en el centro de la ciudad, la mayoría ha acatado, tiendas de barrio, se han decomisado bebidas alcohólicas, vamos a cuantificar para mañana cuánto, qué cantidad se ha decomisado, porque las diferentes unidades han estado decomisando, Unidad de Espectáculos Públicos ha hecho decomisos también de vías públicas, de los mercados, también de las tiendas de barrio, también algunas licorerías que estaban abriendo, incumpliendo esta ley, y se ha procedido al decomiso. Desde el pasado jueves, Enzucre rige la ley excepcional de suspensión de actividades carnavaleras 2021 y de prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como una medida para evitar contagios durante los días de carnaval, está en vigencia hasta el 21 de febrero.